Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula Conozco mis intestinos, y el versículo se encuentra en Salmos 103, y dice ¿Alguna vez has ayudado a mami a regar las plantas del jardín con una manguera? Sí. El órgano interno que conocerás hoy es como una manguera, los intestinos. Miden aproximadamente entre 5 a 7 metros, lo alto de una casa con dos pisos. ¿Tan largos son? Sí, son los órganos internos más largos. No los puedes ver porque se encuentran perfectamente enrollados dentro de tu vientre. Pero si pudieras sacarlos y extenderlos, observarías lo largo y maravillosos que son, pues Dios los creó. Los intestinos están divididos en dos partes, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es como una manguera muy larga, pero más delgada. Mientras que el intestino grueso es como una manguera corta, pero más gruesa. Como actividad de hoy. ¿Te gusta jugar con agua? Hoy utiliza una manguera con agua para regar las plantas con tu familia y recordar la forma de los intestinos. Al terminar, midan 7 metros para observar lo largos que son los intestinos. Querido padre, gracias por mis intestinos. Que tengas un lindo. ¡Hasta la próxima vez! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!